La Brigada Departamental Antidrogas de Soriano llevó adelante una investigación de seis meses por la venta de sustancias estupefacientes en distintos puntos de la ciudad de Mercedes. La operación denominada Armagedón resultó en 14 allanamientos coordinados con el GRT, Unidad K9, Área de Investigaciones de Zona 1 y la Brigada Antidrogas de Río Negro. Allí se incautaron tres vehículos, una escopeta, dos chumberas, cartucho de distintos calibres, varios envoltorios de pasta base y cocaína, 18.716 pesos y un chaleco antibalas producto de hurto a un funcionario policial. En los allanamientos, 14 personas fueron detenidas, resultando en su totalidad condenadas por delitos que abarcan lavado de activos, asociación para delinquir, negociación de sustancias estupefacientes, tráfico interno de proyectiles de armas de fuego, receptación, asistencia a los agentes de la actividad delictiva de narcotráfico y encubrimiento. Apenas que van desde ocho meses de prisión en régimen de libertad a prueba a tres años y seis meses de penitenciaría.